Un aplauso para los músicos aquí, en el City of Science, Frankie Suárez. En la tumbadora, el quinto, Cachete, Maldonado. Otro, ¿tienes familia? Ah, ok. Varios obreros representan. En el bajo, el gran Eriguaua Rivera. En la tumbadora, en el último amigo mío, The Little Big Man, Chembo Coniel. En el Timbales, otro band leader de Nueva York, el gran, ¿cómo tú te llamas? Rafi Irizarry, en el Timbales. Arriba en el coro, Privy Cruz. Y Pedro Brun, de La Molense. Otro, ¿tienes familia también? El Indio. ¿Ve? Tu sepulta vieja, ¿verdad? Pablito, el Indio Rosario. En el otro lado, mi mano derecha es nuevo, yo con lo que estás hablando. Pedro, Pedro Pignater. El primer trompeta con la Fania, Hito Torres. También zapato viejo en la trompeta. Zapato viejo. Juancito Torres. Y también de la estrella de Fania, el otro, el segundo judío maravilloso, Mr. Luby Khan, en el trombón y violín. Y last but not least, desde Miami, el otro judío también, mi hermano, Andy Harlow, en la sección de Fuliclata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!